Coloca un coco en tu estufa y te sorprenderá el resultado. Necesitas conocer este truco. Te mostraré todo lo que puede suceder cuando te atreves a colocar un coco en tu estufa. Pero te aseguro que desde que lo sepas, lo empezarás a hacer y me lo agradecerás por siempre. El coco es considerado la joya del trópico debido al gran potencial nutritivo que posee. Este actúa como desintoxicante. Fortalece el sistema inmunológico. Reduce efectos de la diabetes. Favorece la digestión y protege al corazón. Lo primero que haremos es hacerle un agujerito al coco para poder extraer su agua. Una vez le hayamos extraído el agua, lo colocamos en la estufa a fuego alto. Luego, por el mismo agujerito donde le sacamos el agua, insertamos una varilla de metal o un destornillador y le damos la vuelta. También puedes usar unas pinzas. Cuando esté de este color por todos los lados, retiramos del fuego. Luego sujetamos el coco con un guante de cocina o un trapo y le damos golpes con una piedra. Esta es una forma práctica para extraer su pulpa, ya que normalmente es muy difícil. Cuando hayamos sacado toda la pulpa, la lavaremos muy bien. Ahora lo picaremos en trozos muy pequeños. Después, volvemos a lavar el coco picado y lo vertemos en la licuadora. Agregamos agua hasta cubrirlo. Luego, procedemos a licuar. Una vez licuado, lo colamos. Esta ralladura no la tires. Puedes ponerla en el horno a 120 grados durante una hora. Cuando se deshidrate, pulveriza y tendrás harina de coco. Cuando tengamos esta leche, la colamos de nuevo, pero esta vez con un pañito fino, para que quede totalmente filtrado. Ahora taparemos la leche y la dejamos reposar por 8 horas. Pasado el tiempo, estará así. La grasa se separará del suero. Ahora la llevamos al refrigerador por 3 horas. Luego, con una cuchara vamos a extraer toda la grasa de la superficie. Y la dejamos freír a fuego medio durante 40 minutos, sin dejar de remover. Cuando tengamos este color café, apagamos el fuego y dejamos enfriar. Luego, con una gasa, dejamos colar bien. Como resultado, tenemos aceite 100% puro de coco. Puedes tomar una cucharada en ayunas para desintoxicar tu cuerpo y aumentar tu sistema inmune. Espero que estos consejos te hayan ayudado. ¡Hasta la próxima!